Música Bienvenidos al curso de Magia, Ciencia y Secretos Confesables un curso que se llevará a cabo en marzo de 2014 en la plataforma de MOOCs MiradaX En este curso participamos Miquel Durán y Fernando Blasco Miquel es profesor de la Universidad de Girona yo soy profesor de la Universidad de Politécnica de Madrid Yo soy químico físico y soy socio de la Asociación de Magos Locales de Girona llamada Evoabat Y yo matemático y yo soy socio del Círculo Mágico de Madrid En este curso vamos a explicaros un poco la interconexión entre la ciencia y la magia También os vamos a explicar el uso educativo de la magia Más o menos os va a pedir unas 5 horas por semana de dedicación Os explicaremos muchísimas cosas que os van a sorprender Os va a ser de tanto que puede pasar, Fernando Que estudiéis más de las 5 horas requeridas ¿Por dónde empezaremos, Fernando? Por la historia Mira, no vamos a empezar por la ciencia Vamos a hablar un poco de la relación histórica entre magia y ciencia Si te parece, pasaremos a las cosas curiosas Aquellas cosas que no hace falta explicar secretos Cosas sencillas, pero que son divertidas En el tercer módulo hablaremos de aspectos espectaculares Hablaremos de la magia de la cocina, ilusiones ópticas Siempre cosas sencillas todavía En el módulo 4 ya daremos un salto Daremos un salto porque ya veremos cómo ha hablado la historia Pero ya también ahora la ciencia puede explicar la magia Por ejemplo, Fernando, no sé, algún ejemplo El magnetismo Yo creo que es muy importante Nosotros somos profesores Y de hecho solamente que en el público, en la audiencia Habrá gente de educación y gente de no educación Nos encanta enseñar magia Y utilizar la magia para la educación Por ejemplo, para explicar algunos conceptos difíciles o fáciles Utilizando la magia Uno de los módulos vamos a exponer Cómo en asignaturas de los temarios oficiales de matemáticas De segundo de la ESO y de física y química en cuarto de la ESO Podemos introducir conceptos utilizando magia Adaptaremos juegos de magia a los programas más concretos del currículum Los que habéis llegado hasta el módulo 7 Os vais a encontrar ya con un complejo de juegos más complicados Más elaborados Con más secretos Los cuales algunos los vamos a confesar Por eso se llama así el título El título del curso MOOC de Mirada X Donde vamos a juntar juegos donde la química es la protagonista Pero también la física y las matemáticas Por supuesto Pero para eso hay que aguantar hasta el módulo 7 Es importante porque si uno rompe La razón por la que los magos no desvelan el secreto Es porque si uno explica muy pronto En qué principio científico se basa el efecto Pierde mucha gracia Pero incluso como herramienta de relaciones públicas De dinamización, de reuniones, de muchas cosas Siempre evidentemente de una forma razonable Romper un momento de tensión La magia tiene uso También la magia tiene una parte importante de psicología En el último módulo Que ya sería un poco la culminación del curso Nos gusta hablar de personas Sí, ahí vamos a hacer unas entrevistas A personas relacionadas con este mundo Pues habrá entrevistas a magos Entrevistas a científicos Entrevistas a magas Entrevistas a científicas Vamos a tratar también siempre el género Y trataremos también, bueno, pues Un resumen de todo lo que hemos aprendido En los módulos Por eso llamamos a este módulo final Magos, científicos y milagros Os esperamos en este curso Os esperamos a partir de marzo de 2014 En MiradaX, Fernando Perfecto, ahí nos vemos Yo creo que a la gente que vea este vídeo Promocionando este MOOC Les gustaría tener algún aperitivo Quizás, ¿no? De que haremos de magia y ciencia Vale, pues vamos a hacer una cosa Otro vídeo en el cual sí que va a haber ya algún juego En esta dirección Pues eso Visita de esta dirección Hacemos un ejemplo Venga, un ejemplo de magia Mira, vamos a hacer A ver, a esperar ¡Ostras! Caramba, esto es magia, Fernando Es ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!